Asizan las velas en el Istmo, Cuchitan de Zaragoza, Oaxaca. La entrada para hombres es en cartón de cerveza y las mujeres una limosna de 100 dólares a más. Por tu limosna te dan mucha botana rica. Y mucha bebida amarga. Como costumbre inician con zones istmeños. ¡Que viva el Istmo, Cuchitan de Zaragoza, Oaxaca! ¡Viva! ¡Hasta que se le hizo! Siempre debes ir con vestimenta, forma en mujeres, traje, hombres, pantalón de vestir y guayabera. ¡Viva! Bueno, a ver, queremos bailar zones, pero nos sentimos un poquito incómodos porque aquí los tecos, pues, en la ciudad, Cuando bailan zonas, pues ellos brincan, ¿no? Ellos no, pues. Vamos a ver más. Voy a mostrar. ¡Ah, suelto! 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 ¿Se entienden? Porque vamos a subir la velocidad. Así que si. ¡Se va el enfoque! Si besa una disfruta y baila mucho Si besa una disfruta y baila mucho